Yo tengo que hacer un pedido regular, que es solicitar que el día de hoy se retire el orden del día el dictamen que tiene que ver con el caso Boñique, en vista de que ha llegado un dictamen en minoría que la mayoría de regidores y regidoras no conocen, y que para tener posibilidad de que el debate sea con argumentos de fondo, los regidores que han presentado el dictamen en minoría puedan socializarlo con el resto del Consejo, con lo cual tendría ese pedido. Lo segundo es, en vista de que se me ha reunido... La sección del Consejo difirió para una próxima sesión el debate sobre las ordenanzas que tienen que ver con los terrenos del ESA Aeroclub de Collique. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que pasa es que un grupo de regidores del PPC, miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano, han visto por conveniente presentar un dictamen en minoría que guarda casi las mismas características que el dictamen de la mayoría, pero que evita que esto colisione con el Poder Judicial y también que colisione con el principio de legalidad y la seguridad jurídica que debe tener o que debemos recordar las autoridades en cualquier tipo de norma aprobada. Hoy en día en el país la preocupación es la inversión. ¿Cómo es que se pretende paralizar una inversión de esta envergadura como la que se piensa ejecutar ahí en Comas? Claro, no es la idea paralizar en absoluto el proyecto habitacional, sino se busca darle a los inversionistas, que son los dueños, toda la seguridad del caso para que ellos puedan construir y beneficiar al distrito como todos estamos esperando. Este problema que tiene ya más de cuatro años debe llegar a una solución. La resolución de Alcaldía de 144, que forma la Comisión Multidisciplinaria, en la cual se busca darle a una propuesta, a un proyecto de ordenanza para esta zona, un aval técnico y legal idóneo, finalmente promueve que las viviendas de todas maneras se desarrollen en el sector, más, lo que sí es fundamental, que esta mananza también esté sujeto a la normatividad vigente, que respete los derechos adquiridos y que no colisione en lo absoluto con ninguno de los miembros de este consorcio en el sector del aeroclubo. Ahora, los plazos se vencen y se llega a la parte final. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pueden suceder muchas cosas. Entonces, básicamente acá nosotros esperamos que con esta ordenanza que va a aprobarse, espero en la próxima sesión, de alguna forma la Municipalidad de Comas puede entender que esto debe ser avalado por ellos, debe existir un trabajo coordinado con estos inversionistas para que la población sea beneficiada y no se genere desde el dejar los documentos por mesa de parte una serie de medidas dilatorias y obstructivas, que lo único que va a llevar es a que el enfrentamiento continúe. Yo creo que Comas, como Municipalidad, debe en este momento, y el Alcalde de Comas, tener una actitud responsable para tomar esto con la madurez del caso. Ya basta que durante todo este tiempo ha habido una serie de rimes y diretes, una serie de actitudes de parte de la Municipalidad que pueden versar a veces con el abuso de autoridad. Ahora Lima está tratando de darle o de darle ese salvavidas a Comas, esperemos que lo tome como debe ser, pero que de alguna forma todo este proyecto se realice respetando el Estado de Derecho de cada una de estas personas y que en poco tiempo, sea 5, 6, 7 años, podamos tener viviendas en el distrito en favor de todos los pobladores, no solo de Comas, sino también de Lima Norte. Creo que el Alcalde de Comas, Nicolás Kuzunoki, ha firmado un proyecto de ordenanza de una forma simbólica, aunque no le corresponde hacerlo, lo ha firmado de una forma simbólica, tratando de demostrar su actitud, proclive hacia la aprobación de este proyecto. Esperemos que eso no sea un escopete de dos cañones y que en el distrito él esté manteniendo una posición que esto siga siendo Aeroclub. En ese caso, habríamos trabajado en vano y este señor nos habría hecho perder el tiempo, no solamente a los regidores, sino también a todos los inversionistas y sería una burla para esta municipalidad, especialmente para el Alcalde de Sede.